Hola, hola, los invito a ver cómo me pasaría. Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y... Daniel Ríos. Y no somos hermanos. El día de hoy les teníamos un video algo diferente, divertido. Hemos guardado estos botes como por un mes. Si no me equivoco, yo creo que ya hasta ni sirven. A ver. Bien aseados en la cara. Sí, la caducida octubre. O sea, bueno, el chiste es que queríamos hacer un video así como contestando o haciéndonos preguntas uno al otro. Y si no la contesta bien, pues pasenla. Hagan sus apuestas, señoras y señores. ¿Cuál es su gallo, señoras y señores? Daniel o Lupita. Daniel. ¿Tienes miedo? Me las va a pagar todas. Pero ya me estuvo diciendo las preguntas bien raras que me va a hacer. ¿Cuál es la numeración de los fusibles del microondas que están aparte de abajo? Los meros chiquitos. Los renegridos no, los azules. Esos que no se ven. No, eso no. ¿Entonces? No. Algo más fácil. Como, qué día nació Daniel. ¿Cuántas libras pesa, David? Algo que sepan. Tenemos una notita cada quien. Yo se supone que debo de tener una lapicera, pero no se ataca. Y vamos a estar escribiendo, ¿cuántas? ¿Cinco o seis? Seis preguntas con la respuesta para así que no tengamos chapuza ni trampa de nada. Daniel ya está haciendo chapuza, como pueden ver. Está buscando preguntas. Está buscando en el calendario, eso no me resta en los suelitos. Yo soy malísima para los días de pecho. Con trabajo sé que vean así. ¿Qué buscas? ¿Tú vas a preguntar? Ok. Un minuto para hacer las preguntas. Se las vamos a dar a ellos para que las revisen y no sean preguntas demasiado difíciles para ellos. Que Daniel empiece. Ok, empiezo yo. Mira, ya está llenando su plazo. ¿Hasta que pierdas o qué? ¿Sí? Ya no está listo. Lupe. El primero es para Daniel. No, no, ya. Va a ser el primero. Estoy nerviosa. Vete, Dailin. ¿Qué día nació Dailin? ¿Día de...? ¿De la semana? ¿De jueves o de sábado? Ay, Jesús. ¿Piensas que no voy a saber? ¿Qué día nació? Pues... Ay, es que... Mi corazón. Es que me fui, era un... ¿Dónde es? ¡Party! Espera. Quiero darles mi opinión. Sí, esta vez cumplió un sábado. Sí, esta vez cumplió un sábado. Y luego la otra vez que hay un viernes. Jueves, jueves, nació un miércoles. ¿Eso no es cierto? Sí. Fue el miércoles en la noche, a las 12 ya jueves. Sí. Pero no se van a recortar así. Ah, pues estoy... Tenías que acordar bien. Pero el bien sábado, mira. Fue miércoles en la noche cuando nací lo jueves. Porque era jueves... No, mierda. Más bien ya fue jueves. Porque eran las 2 de la mañana. Era las 2 de la mañana. ¿Jueves? ¿Tu última palabra? No, era... No, mamá. ¿Qué han pasado tantos años? Ay, píjole. ¡Un jueves! ¡Me atiné! ¡Qué idea era miércoles! ¡Lo pudiste! Yo no estaba así. Ni me lo quedé. No digo. ¿La respuesta? ¿Cuál es? Era miércoles. ¡Qué idea era miércoles! ¿Qué? ¿Te voy? ¿Te voy? ¿Ya? ¿Así? ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vente, no hay gozo. ¿Y no se van a limpiar? ¿Eh? Luego, el que... Luego allá con la manguera. Ya, ya, ya. Luego allá con la manguera. ¿Qué talla de brasier soy? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo sé? ¡Escaletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Escaletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nomás la, metanla ahí! ¡Ja, ja, ja! 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 Tienes que adivinar la letra y luego el número. ¿Sabe? Una combinación de dos números y una letra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, las letras... ¿La S es para esmon? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué letras son? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Tienes que decir. Es A, B, C, D. ¿La A es más chiquito? ¿La C es la más grande? Sí. ¿Sí? La D es la más grande. A, B, C, D... Son cuatro. ¿Y dónde me den los ojos ahora? Es letra C ¿Y de números? ¿Qué números son? Del... Seco borrosa la vista De... No sé, hasta el 40 ¿Y de cuál empieza? No sé ¿El 36? ¿El 36 al 40? No, hasta atrás Ya ¿Tienes que decir de qué empieza? Ya, 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 ya Listo, respira 34, sí ¿34, C? Sí, casi ¿33? No ¿36? ¿36 D? No ¿Qué es? ¿36? ¿36 D? ¿D? ¿D? ¿Dónde está el mismo plato, Bernal? ¿Por qué está el mismo plato? ¿A qué se molteó también? ¿Te echó en el ojo? ¿Daniel? Sí, para que no se nos escurra Ok Siguiente Ya Daniel está Ya se picó, mira ¿Qué marca era mi primer camionota? Modelo, era Ford Era... ¿Pero dónde la tuviste? Aquí Era Ram Era Chevrolet ¿Cuál trozo era? La gris Era Chevy ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Por favor? ¿Ya? ¿No era? ¿Pete? ¿Cierra los ojos? ¿Una Jensi? ¿Era una Chevy? ¿Era una Chevy? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! 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 No sé si me confundí si era eso ¿Sí era eso? ¿Sí era eso? ¡Ah! ¡Ah! No, era Jensi ¿Y no soy Chevy esa? No Yo dije Jensi ¡Pero Luz! ¡Esta es Maya! ¡Ah! Me sentía que ahora se cayó ¿Y a poco no decía Chevy por ningún lado? No Porque son diferentes Parecidas Pero diferentes Pensé que me iba a ir limpia Sin ningún pastelazo Vamos dos, dos Digo uno, dos ¡Dos, uno! Estoy perdiendo la razón ¿A qué edad me bajó mi periodo? ¿Por primero? Puede ser todo ¿Por qué? Once o doce No, una Doce Doce ¿Adiviné? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bravo! Sí puse atención Ok Me da el gusto y no ¿Dos, uno? ¿Qué día arreglaste tu residencia? ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué día? Daniel Es una fecha tan importante que te tienes que acordar Antes de dormir ¿Qué? No me embarques Más Más de luz No, ¿ni qué mes? Ay... ¿Te acuerdas tú? El otro día te dije ¿Para qué chicas la puse? No sé No sé Es bien malévolo ¿Días? 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 ¿Días de la semana? No, no más es de número y de mes y de año ¿Ni qué año? No, no más es de número ¿En mayo? ¿En qué año? ¿En mayo? Ay, Daniel no pensé que fueras tan cruel conmigo ¿Ni el mes? ¿En mayo? ¿En mayo del 2015? ¿14? No, no fue en mayo ¿En junio verdad? ¿El 26 de junio? ¿Ya? ¿Tú no sabes? Sí, sí, sí ¿De los 2015? 23 de junio ¿El 7? No te quites Dale, dale 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Eso lo tenía que hacer ¿Por qué terminar así? Pues 2 de junio ¿2 de junio? No Pero me dicen No Ni siquiera sabes No, sigue muy chido ¿Y por qué piensas que eso? Porque me acuerdo Estás haciendo preguntas bien raras, no es cierto Eso es tu pregunta tuya Te la tienes que acordar Te había preguntado cuándo me hice yo Pues ahí sí No sabía Ahora sigo yo ¿Qué talla de zapato usa Danielito? ¿El gordito? ¿Esos? ¿Por qué no me lo hacen? ¡Chiquitas! No te voy a decir ¡Chiquitas! ¡Chiquitas! ¡Ya! ¿Para qué le estás ahí? No, ya se va Es del 4 ¿Ya? No opinaste Del 5 Empújala Empújala ¿Es del 4? Si le compré sus botas ¿Cuándo? Pues se las medí y yo las del 4 Pero no le quedan Pues le quedan un poquito grandes, pero así las ocupa ¿Puedes ocupar? O sea, del 3 no le queda, le van a apretar No, es del 3 No, es del 4 Es del 3 Uno de mis zapatos del 3 ya no le queda Son del 3 Son del 3 Pero le aprietan ¿Qué? Si le vas a comprar, le vas a comprar del 3 Si Se le compran del 4 No, ahorita usa del 3 En 15 días no sabes No, 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 no No, eres del 4 Ellos crecen, ellos crecen tan rápido Yo me voy a quedar unas botas y las del 4 son las que le quedan ¡Que le quedaban grandes! ¡Que le quedaban grandes! ¡Empújala! Ya, dame el otro porque ya sé que Mira mi ropa Mira la mía Yo no pensé que no se iba a poner para rentar ¿Qué compañía de carros? ¿Cómo se llamaba la compañía de carros donde rentamos allí en Florida? Donde rentamos el carro ¿Por qué no le cancelaron todas sus preguntas cuando las leyeron? ¡Acabamos de ir, no hace ni un mes! ¡Llevan con los ojos cerrados! Iba grabando Este... Dólar ¡Sida! No, ¿le me diste verdad? No Me acordé porque eran dos nomás Y estaba bien fácil Guau, no lo puedo creer de mí Ahí sí que no ¿Eh? Pensé que no te lo hice Entonces vamos empatados, po Me amo mucho Mira yo, sin un ojo La del gordito yo, la adiviné No, él es del 3 Siguiente pregunta ¿En qué mes publiqué mi primer video? En el canal de Mellisa Mi primer video ¿Tú ya no nacía yo? No No Tú ya habías nacido Dailene, ¿ya habías nacido? No, todavía no ¿En qué mes? Ah Hasta a veces he hecho sorteos ese mes porque es aniversario Sí No sé cómo es... Noviembre, diciembre ¡Febrero! ¡Febrero! ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué fue febrero? ¿Por qué fue febrero? ¿Por qué fue febrero? ¿Y por qué me lo supe? Porque adivinaste Primero dijo diciembre, le voy a dar un pastelazo A ver si me das oportunidad ¿Cuánto nos costó La primera mesa que compramos Cuando nos casamos Esa mesa que está ahí afuera ¿Cuánto les cuento? ¿50 dólares? No, yo gané No, todavía falta una A mí me falta una No A ver ¿Qué talla de zapato Usa Dailin en este momento? Espérate, no lo apunté Espérate, no contestes Ya de niños ¿Cambia o todavía es igual como el gordito? Espérate, es que ahorita, ahorita, ahorita Usa de 6 ¿O ya son números diferentes? ¿Como veintitantos? No Ya te rojo Usa del 12 ¿Del 15? No ¿Del 6? No ¿Del 4? Ya ese, ya no ¿Tiene error de mate? ¿Eh? A ver Tiene que ser exacto Oh, dijo que exacto, ¿verdad? Y tú fuiste el que dijiste Cierra los ojos ¿La que dijiste? Ibas bien Y por eso te pregunto otra vez Si dijiste que Última pregunta para Daniel ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es el color favorito de tu papá? Cierra los ojos ¿Cuál es mi color favorito de tu papá? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Cuál es mi color favorito de tu papá? ¿Cuál es mi color favorito de tu papá? Y tú, ¿cuál es mi color favorito de tu papá? ¿Cuál es mi color favorito de tu papá? ¿Cuál es mi color favorito de tu papá? Sí Suscribirse Y compartir Y seguirnos en el canal Y seguirnos en el canal